Vamos con Daniel Bisoño que perdió el control, ese no lo agarres Ricardo Salinas Pliego, ese Twitter no lo agarres, está ardiendo y está muy mal, está a dos de ser cancelado, también Daniel Bisoño, ahí vas a ver, bueno resulta que Daniel Bisoño postea los siguientes mensajes y váyanse para atrás cada uno de ellos, dice A mucha gente le gusta atacar con las cosas más sanguinarias y cuando les contestas además con gracia como se debe, ay que modesto, entonces no censuran por ser figuras públicas, eso me huele a discriminación, el que se lleva se aguanta, ok, censuran por tener mayor número de seguidores, ok, va, ok, hasta ahí está bien el mensaje, su punto lo entiendo, lo entiendo mucho porque a todos nos pasa Tú llegas a contestar un mensaje y dicen, no, pero mira que grosero eres y dices, tú fuiste el que primero me faltó al respeto, o sea, esa parte la entiendo y ahí tienes un punto Daniel, tienes un punto, pero luego eso se descontroló y le pusieron, bola de arrastrados y salameros, esto es por lo de Salinas Pliego, le ponen, su jefe es un patán y qué tal parece que su cuenta la manejaba Dani Bisoño y su misoginia, ok Y él contesta, primero da la cara, si no, tu pobrísima opinión no tiene ninguna validez Ok, contestó, educado, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos hasta ahí, vamos bien, pero después dice, la doctora por las nubes, dice, no podrías decir otra cosa si eres igual de grosero, de espota y naco que tu jefe, por eso se identifican, qué horror Y luego le dice, primero pon tu foto e identifícate con nombre y apellidos como nosotros que damos la cara No seas cobarde, ser nazi, eh, ser na, nazi, nazi es lo que tú haces, mal escrito obviamente Ajá, sí, por eso no lo entendí, esconderte detrás del anonimato que tendrás toda tu vida, así que a la chingada Aquí no se reciben, ay, espérame, déjame quitar el cintillo porque no se lee, aquí no se reciben fantasmas Ok, luego, ¿recuerdas que hace poco te castigó a ti, Salinas, y que te dejaban fuera de ventaneando? Justo es lo que le hizo a la plataforma, denigrar, discriminar, discriminar, insultar, no es libertad de expresión Saludos, Dani, dice, Ricardo jamás me ha castigado a mí, estás mal informado Ok, sí, el que lo castigaba era Ciurana, ¿no? Alberto Ciurana Y luego le dice Darío Valle, tú no conoces la vergüenza, infeliz, doble vida, descarado, amparado en las faltas de tu marido Ok Le contestó esta persona, y él le pone, ja, 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 tantita vergüenza, asqueroso Ok Entonces, Daniel Bisoño Pero esto, miren, yo puse los más light, hay unos muy fuertes Que no los puse porque realmente somos un programa que queremos que lo vea toda la familia Entonces, esto es muy light, hasta cierto punto, pero realmente esto está más fuerte Vayan a la cuenta de Daniel y ahí se van a dar cuenta de que estoy hablando Entonces, ¿qué onda con Daniel? Perdió el control Volvió a tomar las redes, tiene COVID en este momento Y él dice, es momento de pelearme Y se peleó con medio mundo Bueno, pues estos están muy decentes, no he visto los otros, es que están muy fuertes Sí, 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 pues al estilo Daniel Ok Al estilo Daniel Bisoño Entonces, bueno, Daniel Bisoño pierde el control fuera de sí a través de sus redes sociales Y pues sobre todo salió a un poco a defender al patrón, ¿no? Todos salieron a defender al patrón La misma Patty, ¿no? Sí Y Pedrito ¿Qué dijo Pedrito? No recuerdo Sí lo leí el de Pedrito, pero no Mira aquí